¡Diálogo, diálogo urgente! En temas internacionales, analista profundo. Yo lo hago todos los días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un riquísimo placer conversar con ustedes. Muy bien. Doctor, el partido tomó la decisión hace unos días de que la modalidad para elegir a las autoridades, las aspiraciones, sean con padrón cerrado. Usted había manifestado que eso era lo esencial. ¿Usted es de acuerdo con eso? Ok, gracias por la invitación. Sí. ¿Sabes qué? A mí como ciudadano, cuando voy a un programa y abordo temas muy propios del ámbito en que yo interactúo tan divorciado de la realidad, siempre me genera un dilema. Pero no obstante eso, yo te voy a responder. Mira, en la tradición del viejo partido, los procesos de competencia eran voto universal, directo y secreto, con padrón cerrado. ¿Qué significa el padrón cerrado? Todas las personas incristas en el padrón del partido que tienen derecho a participar en el proceso de convención. La gente dice, Guido, bueno, eso es lo que tú aspirabas. No, ha sido parte de la tradición partidaria. Y en ese sentido, yo, la única queja que puedo exhibir, el único reclamo que puedo levantar, es en la dirección de que, si bien es cierto, han permitido que para la presidencia sea voto universal, directo y secreto. Para los otros ámbitos, como diputados, senadores, alcaldes y regidores, hay fórmulas restrictivas, que aunque están amparadas en las ofertas que hace la ley electoral y la ley de partidos, evidentemente siempre es muy propensa a que la democracia no se ejercite en la organización política. Y yo soy un demócrata a tiempo completo. O sea, yo no creo en la democracia solo porque me permite competir en la presidencia. Yo aspiro y espero que mi partido, en el transcurso del proceso, y quiero precisar que el proceso legalmente comience el primero de julio al primero de octubre. Que en ese tiempo se tomen las medidas de lugar para que se permita que todo el mundo vaya a una competencia democrática. Pero en lo que concierne al ámbito de lo presidencial, sí, y yo aspiro a que también todos los compañeros tengan la oportunidad de ser la base del partido la que vote en su favor. Yo siento, a propósito de lo que ha pasado en el hospital de los Minas, que han fallecido de una manera inexplicable 72 neonatos, que hay un divorcio en, digamos, la visión que tiene el actual gobierno de gobernar y de tratar los temas sensibles a la población como la educación, la salud, la comida, el transporte. ¿Estoy equivocado? ¿Tengo una percepción equivocada? ¿O tú piensas algo similar a lo que yo tengo? Fíjate que yo soy una persona que hacia lo interno del partido no hace una carrera de obstrucción, sino de marcar mi visión crítica y mis propuestas al respecto. Tú colocas sobre la mesa un tema que si la clase política tuviese un nivel de sensibilidad elemental en este país, estaríamos discutiendo sobre el tema. Primero avergonzados todos. Y ahí voy a lo que es la discusión sobre políticas públicas. En el país hay tres importantes hospitales con esas características. Está el Reinaldo Morel, uno. Está el Altagracia, dos. Y está el San Lorenzo de los Minas, tres. Son los famosos hospitales materno-infantil. Para que ustedes tengan una idea, vamos de la discusión macro a la tragedia. El modelo de inversión en el sector salud en América Latina, 5% del PIB. En la República Dominicana, 1.9. De arrancada no hay una noción presupuestaria acorde con las expectativas del modelo de América Latina. En esa misma dirección. Yo quiero decir que mi visión discrepante en aspectos esenciales con el gobierno consiste en lo siguiente. El año pasado, el Bandex, que es un banco para las exportaciones, le dio 2.000 millones de pesos a las clínicas privadas. Y la pregunta que yo me hago es, ¿con un sistema hospitalario con tanta deficiencia, cómo es posible que el sector público encause recursos para el sector privado del sistema sanitario cuando tenemos gran deficiencia en el sector público? ¿Eso no es un pensamiento socialdemócrata? Esa visión no, todo lo contrario, negadora de las prácticas socialdemócratas. Ahora, cuando tú vas al tema esencial, tú tienes el siguiente drama. El Hospital San Lorenzo de los Minas se construyó en el año 1974 para una población de 150.000 personas. Se ha elevado 10 veces más a la actual realidad, porque el municipio, solo Santo Domingo, este es el más grande del país. Igual que la Victoria, para 2.000 y van 8.000 y tanto. Vamos a las estadísticas reales. La gente dice, bueno, es que en el primer trimestre 72 muertos, en el mes de febrero 34. No, es que el índice o tasa de mortalidad neonatal entre 29 y 36%. Eso es una locura. Frente a eso, yo pienso que más allá de los recursos que son indispensables, es el diseño de una política en materia sanitaria que sea totalmente efectiva y que no tengamos que esperar la tragedia que toque la puerta, porque al final de la jornada, ¿quiénes procuran asistencia en los servicios hospitalarios públicos? Los pobres. Entonces, mira cuál es el problema. El modelo democrático dominicano puede seguir siendo un modelo tan desigual. Que los procesos de crecimiento económico hagan rico a los de siempre y generen un profundo nivel de desigualdad social en la mayoría. En el caso específico de mi partido, que es un partido que ha sido históricamente popular en los sectores medios y de base, hay que gobernar para todos, pero hay que diseñar políticas de inclusión a esos sectores que son históricamente excluidos. Entonces, te coloco ese tema. Yo te voy a dar un paralelismo. Todos celebramos cuando en Miches se hace una inversión en el sector turismo y se abren cuatro o cinco cadenas de hoteles. Así como el tema neonatal es un tema de preocupación, yo quiero darle esta información. Muy a pesar de la inversión del sector turismo en Miches, ¿sabes cuántos hospitales hay en Miches? Uno, se inauguró en 1980, tiene capacidad para 14 camas. Fíjate cómo hay una ritmia en el desarrollo de que las cosas que parece que el país va bien en los temas estructurales de la gente, del que se sube en una guagua temprano, del que se va a trabajar, del que se sube en el metro, del que coge un concho, del que tiene que coger fiado en el colmado, el que tiene su hijo en el sistema escolar, o el que tiene que tomar una guagua tempranito para llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos son los problemas que contribuyen a transformar el modelo democrático dominicano. Y yo siento de verdad, en nuestro partido, hay gente que tiene la voluntad de hacer las cosas. Pero en el día a día de la mayoría del funcionariado, esos temas no son parte de su conformación mental. Y yo puedo leer mucho sobre estadística pobreza y marginalidad, pero cuando yo no vengo de allá, yo no entiendo el día a día de la gente. Ahora, doctor, llamó mucho la atención de que se dijera en febrero, 34 muertos en febrero, de niños recién nacidos. Y ayer decíamos aquí en la mesa, ¿por qué no se informó al país? Porque era el discurso del presidente en febrero. ¿Puede guardar alguna relación? No, yo pienso que aquí en materia de estadística y de información hay mucha manipulación. Y excusenme que haga una crítica frente a dos comunicadores también. Bien, como los medios de comunicación son negocios, hay una propensión a un trato muy elcochoso, cómplice, porque el Estado es el principal financiador de la política de comunicación. Y hay una especie de secuestro de la información. Doy ese ejemplo, pero en cualquier país del mundo los niveles estadísticos se reportan mensualmente y cualquier ciudadano puede acceder a la información como tal. Eso es correcto. Lo que pasa es, repito, que no hay un trato igualitario. Es que ese drama es de los pobres. Yo te estoy hablando del tema de salud, pero yo te quiero decir a ti que en la República Dominicana, cuando la gran discusión respecto al tema de justicia emerge, a la gente se le olvida que aquí hay un 70% de presos preventivos y 50% de ellos cumplieron condenas y están en la cárcel. Y volvemos al tema, son los pobres. Entonces el modelo democrático dominicano puede seguir siendo tan excluyente. Y las políticas públicas no pueden estar orientadas solo a aspectos propagandísticos. La transformación de una sociedad se da en la gente, no en las redes. Y ese siempre ha sido la característica fundamental de mis propuestas. Porque a mí el político que más me atrajo, se llamó José Francisco Peña Gómez, que era un político cercano a la gente, que entendía esos problemas no solo por su formación, sino porque su origen lo conducía a estar siempre cerca de los sectores más desposeídos. Doctor, la mayoría de los que están en el gobierno fueron muy cercanos al doctor Peña Gómez. ¿Ellos están tan distantes de la gente? La generación que gobierna hoy, hasta por un problema de edad, no estuvo cerca de Peña Gómez. Yo estuve cerca de Peña Gómez por un accidente de carácter familiar, por la simbología histórica de mi padre y de él, por esa relación, porque me mandó a estudiar. Pero los funcionarios fundamentales de este gobierno, muchos de ellos ni conocieron a Peña. Pero son hijos por lo menos, los nuevos o de la nueva generación, son hijos de peñagomistas tradicionales. Bien, pero la condición de ser hijo no te aproxima al doctor Peña Gómez. Yo pienso que como Peña... Ni en la forma que lo criaron tampoco. ...en el país. Como Peña en el país existió una generación de políticos, de todos los espectros. Entonces, salvando la distancia, por ejemplo, yo ayer vi que el PLD inauguró una estatua en honor a Gladys Gutiérrez, ayuda a Cegarra. Una mujer fundamental que estuvo en la primera línea en la defensa de los derechos de los presos políticos, que estuvo en el centro de la persecución, que fue de las pioneras del movimiento feminista. Si tú le preguntas al 80% de los jóvenes del PLD, a lo mejor no tuvieron contacto con Gladys Gutiérrez. Y ese rastro, ese vínculo histórico se ha perdido. Ahora, profesor, para tener un pensamiento político no hay que ser de una generación. Porque, por ejemplo, todos se supone que debemos ser duertianos. Y no lo conocimos. Y no lo conocimos porque hay un pensamiento, una ideología. Para eso se supone que tiene que haber círculo de estudios, círculo de pensamiento que induzcan a que el que decida ser PRMista, pues tenga esa ideología, esa estructura ideológica. ¿Existe eso en el PRM? No. En la República Dominicana hay un proceso de deterioro de lo estrictamente ideológico. Es un síndrome de todos los partidos. De todos. El PLD de círculo de estudios y el PRD, hoy PRM, de la Escuela de Formación Política siempre es un intento, un discurso, pero no existe. ¿Por qué? Porque la salida del escenario público por su muerte de Peña, Bosch y Balaguer generó un vacío ideológico en la gran discusión. Y como las escuelas de formación política no funcionaron, lo estrictamente clientelar se impuso sobre el debate de las ideas. Lo importante era el bolsillo, quien resolviera, la logística. Y eso deterioró sustancialmente la calidad del producto político dominicano. Aquí no hay una orientación política sobre el gran debate. Tú coges a los políticos fundamentales de este país, sin importar la militancia, y dicen estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversiones extranjeras, relaciones con Haití, salario, y evidentemente no tienen ni las herramientas discursivas ni hacia lo interno de su partido hay líneas generales, porque los partidos se parecen todos, porque no hay una diferenciación ideológica. Tú coges a uno del PRM, uno del PLD, otro de la Fuerza del Pueblo, y no hay líneas distintivas. Frente a eso, yo pienso que la política dominicana necesita ser rescatada, ser devuelta a una lógica de diferenciación. En la década de los 70 y de los 80, tú sabías lo que pensaba un PLDista, tú sabías lo que pensaba uno del PRD, tú sabías lo que pensaba uno del Partido Reformista. Ahora no. Por ejemplo, en el pliego de aspiraciones de mi partido, cuando fuimos a la campaña electoral, no le dijimos a la sociedad dominicana que estábamos a favor de las tres causales. ¿Qué ha pasado? Que no usamos nuestra mayoría en esa dirección, no fuimos consistentes, y hay un segmento de la franja liberal y progresista que está esperando las elecciones para cobrarnos. No le dijimos a la sociedad dominicana que las políticas de endeudamiento eran incorrectas de la pasada administración. Bueno, 27 mil millones de dólares en lo que va de gobierno. En préstamos. Entonces, la gente te va anotando. Póngase a pensar solo que por el pago de intereses, el presupuesto nacional consignó mensualmente 21 mil millones de pesos. Entonces, sobre esos temas hay gente que te va anotando y cuando viene un proceso político te cobra. Claro, la etapa previa que tenemos nosotros es el proceso interno del partido. Y sobre esa base hay gente en la organización como nosotros que estamos planteando una aspiración con un sentido diferenciador. No crítico puro y simple, porque los niveles de intolerancia en este país conducen a pensar de que todo el que hace una crítica es un disidente brutal. Y no es así. En cualquier país del mundo donde la competencia política se pauta, tú sientes los niveles de diferencia. O sea, tú vas al Partido Republicano y tú ves a Trump y a Ron DeSantis. Tú actualmente, el Partido Demócrata, hay un candidato que va a competir contra Biden hasta ahora. Se llama Patrick Kennedy, un hijo de Edward Kennedy. De Edward Kennedy. Sus competencias. Yo no sé por qué a la gente se le torna tan raro. En mi partido, cuando ha existido una tradición de competencia entre Jacobo, Jorge Blanco, Atuey, Hipólito, Milagro, Hipólito, la gente diga y se sienta impactada por el hecho de que hacia el interno de mi organización existen competidores con una propuesta diferente. Eso es enriquecedor. ¿Sólo de usted y la de don Ramón? Hasta ahora. Ok. ¿Y cuándo es la suya, su lanzamiento a la candidatura, doctor? Fíjense, yo, como soy respetuoso de la legalidad, yo voy a esperar la primera semana de julio. Ah, de julio. Ok. Porque la ley me dice que es entre julio y octubre. O sea, que lo que Ramón hizo fue fuera de... No, Ramón hizo un anuncio muy legítimo. Ok. Eso no es la formalización de sus aspiraciones que se van a formalizar. Repito, en lo que respecta a los plazos electorales, él lo que dijo fue que va a presentar su candidatura. Quido, el caso Calamar, que fuiste tú que lo impulsaste. Como otros. Sí. Sin embargo, yo, de manera particular, aunque estoy muy, digamos, contento por el hecho de que se está develando el tema de la corrupción, no me siento conforme porque percibo que a dirigentes del PRM lo están protegiendo. Tú que tienes conocimiento profundo de eso, estoy equivocado. No, pero vamos por partes. Mira, una cosa es toda la acción del Ministerio Público y un proceso que ahora, con medidas de coerción, el país lo conoce perfectamente. Pero debo recordar que el Ministerio Público tiene 18 meses entre la medida de coerción y el depósito final de la acusación. En esa dirección hay un abanico de posibilidades para que en la etapa de investigación, todo el que no esté formalmente incorporado como testigo o como imputado pueda ser llamado a la acción de la justicia. Yo estoy a favor de que cualquiera, sin importar militancia política, orientación ideológica, nivel social, sea convocado al Ministerio Público y se investigue. Ahora, en lo que concierne a la acusación y los elementos públicos, hay gente también de mi partido. Ahora, el principio universal de presunción de inocencia tiene que prevalecer y del debido proceso, aún en aquellos que la magistrada Romero envió a Najayo. Hay una regla, hay una presunción de inocencia contra ellos. Entonces, sobre esa base, te lo dice una persona que cree un modelo garantista, yo estoy plenamente convencido de que la herramienta acusatoria que depositó el Ministerio Público es técnicamente imbatible. Miren por qué. Y ustedes los periodistas, como otra gente del país, reaccionan no del todo agradecido ni coincidente con las políticas del Ministerio Público. Miren, en esta etapa, el Ministerio Público lo que ha hecho es que ha incorporado a la categoría de testigos potenciales imputados y sobre esa base, que es legal, la norma procesal lo permite, y sobre esa base, muchas personas serán tan intensos en la acusación con los imputados cuando se conozca el fondo del proceso como lo hace el actor acusatorio, que es el Ministerio Público. Y en esa dirección, usted ha visto gente que mucha gente decía, ¿y por qué no está imputado fulano? No, está en la condición de testigo. Porque, acuérdense que el modelo dominicano, aunque tiene esa sombrilla de legalidad, yo siempre digo que la referencia del modelo anglosajón es el modelo del deal, del acuerdo, de la negociación, en que mucha gente... La acción premiada. Sí. En este caso, el concepto es de la acción premiada, pero el principio de oportunidad que utiliza el Ministerio Público sobre la norma diciendo, no, no te incorporo a ti como imputado porque tú eres testigo y tú vas a colaborar en la acusación. En el fondo, veremos, pero es muy cómodo tú tener a una persona que tú le reputas responsabilidad de un hecho punitivo que sea un aliado tuyo en la acusación. Doctor, ¿puede ser perjudicial para el partido, el PRM, la decisión que tomó ayer de enviar una carta a la Cámara de Diputados para que excluyan de su curula a Miguel Gutiérrez? No, no, fue eso correctísimo. Yo estoy de acuerdo. Yo digo allá, lo que él podría hablar allá llenándose de ira, pero ahora me van a excluir. Ah, no, pero mire una cosa, el que esté libre de pecado no tiene problema, ojalá hable todo y diga a quién le dio, por quién le dio, a quién financió. Yo no tengo problema. De hecho, se ha dicho a quién le ha dado, ya, ya, él ha hablado allá. Oye, de lo que usted puede estar seguro es que Guido Cume Mazarin ni lo conocía. Y si lo hubiese conocido, lo digo, porque yo no tengo actitudes irresponsables. Ahora que diga a quién le dio, quién lo patrocinaba en el partido, claro que sí. A la sociedad dominicana le conviene eso. Y yo creo que mi partido tardó mucho. Por un elemento técnico, ¿eh? Él debe ser sustituido porque él alegó en la jurisdicción norteamericana que él tenía problemas mentales. Esa fue su excusa, su alibi, como dicen en inglés. Alibi, sí. Pero después ganó aquí uno de los... No, no, no. Si una persona dice en los Estados Unidos que no tiene las condiciones mentales para ser tratado jurídicamente, la misma excusa es para la República Dominicana. Y por debida de consecuencia, un partido político que sabe que alguien como él no está en condiciones mentales, debió sustituirlo antes. No espera ahora. Claro que sí que estoy de acuerdo. Guido. Y ojo, que diga a quién le dio si le dio. Que diga a quién patrocinó si lo patrocinó. Eso le hace bien al país. Guido, si tú tuvieses la oportunidad de ser presidente de la República, ¿qué tú harías diferente a lo que se está haciendo ahora? Te lo agradezco el planteamiento. Mira, vamos a la política social. Yo pienso que este es un gobierno que, si bien es cierto, ha generado desde su ascenso al poder un mayor número de beneficiarios de los programas sociales, de 850 mil a un millón punto cuatro, recibían 800 pesos, se ha incorporado a 1.600 pesos. Mi visión sobre la política social sería totalmente diferente. Mira por qué. ¿Por qué las políticas sociales son necesarias e indispensables? Porque la economía en el mundo, como resultado de la crisis del COVID y del impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia, ha trastornado los niveles de crecimiento. En el caso específico de la República Dominicana, hay un nivel de inflación que supera el crecimiento. El crecimiento se proyecta 4%, la inflación 7%. ¿Qué yo haría diferente? Por ejemplo, que los beneficiarios de los programas sociales, en el caso específico, toda persona de un programa social con una tarjeta, yo extendería el ámbito de la tarjeta a las farmacias populares. ¿Por qué? Porque una parte importante de los pobres en el país, con tarjeta, no tienen acceso a los medicamentos que se expenden en las farmacias ordinarias. Y por igual de consecuencias, si tú tienes cáncer de mama y recibes 1.600 pesos, yo pienso que es mucho más sensible, mucho más solidario, extender la posibilidad de que usted vaya a las farmacias populares. Nivel de diferenciación, uno. Segundo lugar, yo establecería una política de carácter social de que todo el beneficiario de los programas, el beneficio fuese coordinado con un programa de entrenamiento y de educación técnica. Si yo me llamo Juaniquito Pérez y vivo en la sursa, yo le daría dos años para que en la medida que reciba los fondos, también se haya entrenado en técnico, en aire acondicionado, formarlo bilingüe, porque eso es importante para, de una forma u otra, entrenarlo por dos años e incorporarlo al mercado electoral, al mercado laboral, en ese mismo orden. Yo, por ejemplo, frente al gobierno, tendría una política económica totalmente diferente. El gobierno se concentró en dos aspectos. El primero, alianza público-privada. Y en segundo lugar, el fideicomiso. Yo hubiese sido totalmente diferente. Mira por qué. En el país, 61% el año pasado se categorizó como devasión fiscal. Yo reduciría sustancialmente de 61% a 30% y por vía de consecuencia yo me sentaría a discutir con los empresarios dominicanos. El país no puede seguir teniendo 5% del PIB de exención. Las exenciones fiscales en la República Dominicana son superiores a lo que se le da a educación. Yo tengo una visión social totalmente diferente. Doctor, y respecto al ámbito internacional, su política sobre la política internacional, ¿cuál sería? Estamos viendo con los Estados Unidos, por ejemplo... Se cogen menos préstamos. No, no. Es que las políticas de negociación son el resultado de la incapacidad financiera del gobierno. Correcto. Y yo prefiero generar fondos internos y no comprometer la economía dominicana hacia el futuro. Doctor, en el ámbito internacional estamos viendo que los Estados Unidos, siempre que viene una visita aquí de un funcionario importante o de un emisario importante de los Estados Unidos, pues aparecen cosas como las que estamos viendo, allanamientos, muchas cosas extrañas que uno a veces, aunque uno no quiera, las relaciona. Pero no tenemos tres años sin embajador norteamericano. El que estaba ahí ocupando esa posición hace poco se fue. Jefe de misión. Jefe de misión, que era el que fungía como embajador aquí prácticamente y el gobierno dominicano como tal lo asumía. ¿Qué se haría? ¿Qué usted haría en ese sentido? Mira, en primer lugar, es innegable que la condición del principal socio comercial de la República Dominicana de los Estados Unidos genera, junto a la proximidad de Estados Unidos y el impacto y la presencia de nuestra diáspora, una relación singular. Sin embargo, uno de los grandes problemas que ha tenido la política exterior dominicana históricamente es que no ha ido entendiendo qué acontece en la sociedad norteamericana de hoy en día. El canciller actual es una persona que tiene formación y conoce la cultura política norteamericana. Sin embargo, yo pienso que muchos observadores del proceso político dominicano no han entendido cuáles son los niveles de transformación en la sociedad norteamericana. En Estados Unidos está gobernando la franja liberal y progresista. Y cuando desde la República Dominicana no se llevan expectativas de estándares internacionales respecto a múltiples temas, vienen los golpes internacionales. Léase, discriminación, léase, prácticas en los campos y la actividad productiva cañera. Y todo el concepto discriminatorio refiere a que en Estados Unidos la guerra de secesión fue un esfuerzo donde los estados del norte preservaban la esclavitud de los estados del sur. Y en el código discriminatorio de los norteamericanos, ellos entienden que cada vez que hablan de discriminación les reproduce ese esquema. Y por ibas de consecuencia, tú sientes que hay sanciones sobre empresas importantes de capital norteamericano en el país, central romano. Y sobre todas las cosas, alerta constante, muchas veces inmerecida, que afecta nuestra política de turismo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por repensar y reconectar nuestras relaciones. Además, yo creo que hay sectores en Washington, y la no presencia de un embajador por tanto tiempo es una señal, revelan de que hay la información suficiente de que tanto el viejo gobierno como el actual gobierno tenían una actitud más cercana a los sectores conservadores y republicanos que a los sectores democráticos y liberales. Entonces, pónganse a pensar quiénes han sido las figuras que le han hecho lobby al gobierno dominicano respecto de temas fundamentales. El hecho de que un ex subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de origen republicano y cubano haya sido la pieza que utiliza el gobierno dominicano para atacar puertas en Washington, no es una señal correcta. ¿Y por qué la coincidencia, doctor? Después de la visita de esa funcionaria, lo que estamos viendo en el ambiente. Yo pienso que si hay una interpretación efectiva, el aspecto que nos hace leer la visita de esa funcionaria tiene que ver mucho con la disposición del presidente de la República de impedir que 39 ciudadanos de origen haitiano hagan presencia en el país. Me llama la atención, y saludo el reportaje de hoy del periódico Diario Libre, de que el señor Gilbert Villau no esté incorporado. Lo tratábamos ahorita en la mesa, y me llama la atención. Doctor, pero ahí mismo hay un asesor del Poder Ejecutivo también, un asesor en materia económica del Poder Ejecutivo. Por decreto, asesor financiero del Poder Ejecutivo. Correcto. No, pero dígalo por su nombre, Pablo Portes. No, el nombre era que no lo tenía, pero de Gilbert, sí, yo lo tenía, y lo hablábamos. Hay que decirle a ustedes y al país que esa empresa ha sido condenada por financiar bandas criminales de Haití, tanto por Estados Unidos como por Canadá. Entonces, no podemos tener un discurso dual con el tema haitiano. Por un lado, sí, pero por otro lado, excepciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, de que el sistema de visados siga incrementándose. Esa es la pregunta que quería hacer, así que contesten. Por el nivel de rentabilidad que tiene. O sea, eso llama la atención. Eso se llama dualidad en el discurso. Yo aspiro a una gestión de gobierno mucho más coherente, mucho más consistente, y nunca olviden que nuestro segundo socio comercial es Haití. Haití. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor Guido Mazzara, por estar con nosotros, aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por su partido, el revolucionario moderno, después de julio ya será el lanzamiento formal. Bien, ustedes y nosotros nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!